¿Qué es la tecnología de la ley de relaciones institucionales? Bueno, Juan Pablo, vos como responsable de la ley de relaciones institucionales, una vez más te agradezco la posibilidad de que hayamos ido siguiendo todo el proceso productivo que muy pocos santafesinos de pronto se deben imaginar cuánta tecnología hay detrás de todo esto. Y aquí la historia viva, ¿no? Desde 1912 la historia de los cerveceros. Exactamente, estamos en una de las plantas más lindas para mí de cerveceras que tiene Argentina. Nació en 1912 fruto de un emprendimiento de inmigrantes europeos que querían hacer la cerveza que tomaban en Europa, la querían hacer acá. Encontraron el agua del Paraná, que es un agua espectacular para hacer cerveza. Era una época donde aún más importante era el agua, la fuente de agua al momento de elaborar. Y hoy, más de 100 años después, una de las cervecerías más importantes del país, con marcas locales, nacionales e internacionales que nacen acá para toda la Argentina. CCU es la segunda compañía cervecera más importante. Una de sus plantas cerveceras más importantes es esta cervecería de Santa Fe. Y aquí nacen cervezas como Santa Fe, que de a poco se va expandiendo por el país. Schneider, que hace mucho tiempo ya es una de las cervezas preferidas de los argentinos. Y marcas como Heineken, como Amstel, como Sol, marcas como Imperial. Es decir, marcas locales, nacionales e internacionales. Y a nivel mundial, trajiste recién el tema, una de las principales, porque por ejemplo Heineken, que evalúa todas las plantas cerveceras donde se elabora en el mundo, calificó a la planta de Santa Fe como la número 4 en calidad mundial. Así que es un privilegio de pocos. Santa Fe tiene la ingeniería química aquí de la Universidad Nacional del Litoral. Seguramente todo un paquete de profesionales, porque la tecnología se instala en cualquier lugar del mundo. Pero después viene el valor agregado y el toque artesanal. Y la responsabilidad con que cada uno de los operarios trabaja en cada una de las etapas del proceso. Es así, 100%. El diferencial creo que está en la gente. Suena un poco trillado decirlo, pero es la realidad. Porque si tenés la plata, la inversión la hacés, los tanques los compras, las líneas de envasado las compras. Todo lo que recorrimos recién lo podés poner donde quieras. Pero cuando tenés gente que viene con ADN cervecero, que sabe hacer cerveza, que sabe aprender, porque para nosotros es también un aprendizaje continuo. A través de varias generaciones seguramente se fue trasladando todo este amor por la cerveza, este espíritu cervecero. ¿Qué cantidad de gente trabaja hoy aquí en esta planta? Santa Fe es muy cervecera. En esta planta somos más o menos 400 personas y tenemos un centro de distribución muy grande en Saúl y Viejo donde hay otras 100 personas más. Esta planta trabaja 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando ves algo parado es porque está en mantenimiento, lo están limpiando, lo están esperando que vuelva a arrancar porque hay una cerveza nueva envasándose. Y lo bueno es que durante la pandemia, más allá del parate que tuvo lo comercial, la cosa se movió también porque alimentos hoy día nunca paró, porque en definitiva en algún momento empezamos a recuperar esos volúmenes de la gente que se empezaba a juntar en sus casas y ahora arrancamos con todo. Muchas gracias Juan Pablo y seguramente los santafesinos y todos los de la región nos sentimos plenamente identificados con el popular liso, pero también a los jóvenes que lo hagan con un consumo responsable. Siempre, la cerveza se disfruta más si la disfrutás responsablemente, así que siempre si uno va a manejar no tiene que tomar y si va a tomar, con responsabilidad y para divertirse. ¿Alguno del grupo elija quedarse sin tomar cerveza? Hoy es tolerancia cero, que está bien, es lo que defendemos los cerveceros y tiene que ser así. Está bueno decirlo porque uno a veces piensa que el momento de disfrute tiene que ver con tomar mucho y no, tiene que ver con tomar bien. Y ojalá en algún momento podamos disfrutar aquí este fantástico escenario que marca la historia y que marca también de encuentros sociales que hemos compartido junto a los calificados empresarios, de todo lo que hace al movimiento económico de esta ciudad. Gracias Juan Pablo, muy amable. A ustedes, a ustedes.